Cuatro jóvenes fueron capturados por la policía tras ser señalados del secuestro y agresión física contra un conductor de plataforma en Becho. La pesadilla del conductor comenzó cuando aceptó realizar una carrera solicitada por medio de una aplicación en Nikia. Según la información oficial, cuatro jóvenes se subieron a su carro, lo intimidaron, amarraron y golpearon para robarle. Un ciudadano aborda una patrulla de vigilancia donde le informa que en un vehículo que se transportaba por esta vía había unas personas en actitud sospechosa. Inmediatamente la patrulla procede, intercepta el vehículo donde haya a cuatro sujetos. Estos tenían amarrada a la una persona que era de plataformas digitales, la cual había sido violentada. En la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la báscula, los policías alcanzaron el carro en el que se movilizaban los secuestradores con el conductor. Gracias a la reacción oportuna de nuestra Policía Nacional, se logró la captura de cuatro sujetos que golpearon y retuvieron a un ciudadano con la intención de hurtar su vehículo. Estos individuos que tienen entre 18 y 19 años fueron puestos a disposición de las autoridades y serán judicializados por los delitos de hurto, secuestro y lesiones personales. Las autoridades confirmaron que el conductor agredido de 31 años de edad tiene algunas lesiones, pero que no son de gravedad. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.